Música Buenas tardes amigos televidentes, feliz miércoles y bienvenidos a Agenda Universitaria. Empezamos con la mejor información de los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el rectorado se llevó a cabo la firma de convenio entre la Unidad Dermatológica Ollague y nuestra institución, en beneficio de nuestra comunidad. Veamos. Música La Unidad Dermatológica Ollague y asociados junto a nuestra universidad firmaron un nuevo convenio para proceder el objetivo de coordinar y articular acciones conjuntas, que permitan la ejecución de proyectos de posgrado, investigación científica y de prácticas de apoyo social de los estudiantes, con el fin de complementar su formación académica. Con este convenio que se ha firmado con el señor rector, hace de que la dermatología ecuatoriana se ponga en un sitial bastante alto, sobre todo por la enseñanza que se les puede brindar, tanto a médicos dermatólogos del extranjero como a nivel nacional. Los fellowships, que son entrenamientos especializados, solamente se hacen en lugares de primer nivel. Sin embargo, actualmente en el Ecuador, con nuestra clínica y con la tecnología de avanzada que tenemos respecto a la dermatología láser... Los estudiantes que deseen especializarse en dermatología láser ya podrán acceder a estos programas, gracias al aval de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Marurin. Gracias a esta oportunidad, por parte de las autoridades de nuestra institución, los estudiantes ya graduados de la universidad podrán realizar sus prácticas y seguir preparándose constantemente en esta nueva rama de la odontología láser. Se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo. Se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo. Por medio de redes sociales y por la radio de la UCSG Televisión, para dar a conocer sus trabajos que realizan por parte de docentes y estudiantes y puedan ser públicos a nuestra comunidad. ¿Qué hicimos? Planteamos una estrategia a través de un programa radial para motivar y dar a conocer toda la producción que se hacía en la universidad. Y luego de un año se hizo una nueva encuesta para ver cuál es el resultado que se había tenido de esa propuesta, que era la elaboración de un programa para difundir ciencia, tecnología e innovación en la universidad. Y los resultados fueron halagadores, no en grandes proporciones, pero del 4, 5, 6% de conocimiento subió al 15, 20, 25 y hasta 30% de conocimiento. Gracias al aporte de encuestas y difusiones pudieron llegar alrededor de 400 estudiantes. Luego de un año de haber planteado esta estrategia radial, se recaudó mejores resultados en el tema de la ciencia, tecnología e innovación, que realiza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchos estudiantes no saben lo que los docentes están investigando. Muchos docentes de una facultad no tienen idea de lo que está investigando la otra facultad. Entonces nosotros queremos reactivar ese flujo de información científica que tiene la universidad. ¿Cómo? De una manera sencilla. Nosotros apuntamos es a traducir, si se quiere, de alguna forma todo este contenido que puede ser un poco denso, que se puede considerar que está como muy especializado, a un lenguaje que sea completamente sencillo y entendible para todo el mundo, para que todas las personas puedan beneficiarse de todo ese conocimiento que producen nuestras aulas. Por este motivo, cada uno de los proyectos puedan ser compartidos a toda la comunidad universitaria y que estos conocimientos científicos lleguen a muchas personas. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Parú. Por otra parte, en el despacho principal de la UCSG, se aprobó la resolución del proyecto doctoral de Comunicación y Periodismo. Adelante. Luego de la firma de convenio, se aprobó la resolución del proyecto doctoral de Comunicación y Periodismo, el primer programa que se realiza en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien se encargará de hacer las propuestas académicas, mismas que serán revisadas, valoradas y aprobadas. Realmente para el Consejo de Educación Superior es un orgullo y realmente una gran felicitación para la universidad por esta oferta académica que se está ampliando a nivel del Ecuador y para que nuestros ciudadanos realmente puedan hacer sus programas doctorales en nuestro país. Para el Consejo de Educación Superior es importante que nuestro establecimiento haga propuestas de calidad en programas doctorales para que la ciudadanía se interese y pueda aplicar en estos proyectos. De esta forma, la experiencia sobrepasará los límites de conocimientos profesionales. Ya volvemos con más información de Agenda Universitaria. Quédese con nosotros por medio de la señal de la UCSG Televisión. Presenciamos la visita del consejero de la UCSG Televisión. del CASES para socializar temas de interés para las carreras de enfermería, odontología y medicina. Recibimos la visita del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación CASES para socializar temas de interés en las carreras de enfermería, medicina y odontología que se han venido trabajando en conjunto a las autoridades de nuestra academia. El CASES está muy preocupado en directamente en territorio a las universidades entregarles la información más actualizada posible con respecto a sus procesos. En este caso, el examen de habilitación profesional ha tenido una actualización que nos permite ahora sí armonizar con los contenidos que se están dando en las diferentes facultades de medicina, odontología y enfermería. Estos nuevos contenidos tienen una estructura que se dividen entre componentes, subcomponentes y temas de innovación que han sido entregados en este conversatorio al rector de la UCSG para que pueda ser utilizado como un instrumento que le permita tomar mejores decisiones en sus gestiones. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a los estudiantes que presentaron sus ensayos académicos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a las estudiantes que presentaron su proyecto junto a sus tutores, quienes guiaron en este proceso que duró alrededor de un mes. Hay algo que destaco bastante del Vicerrectorado, es estos espacios académicos y sobre todo los invito a todos los chicos aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a que se metan y también descubran, también en los correos que les llegan, los mensajes, descubran que hay muchas oportunidades en las cuales el Vicerrectorado y también la Universidad Global, como digo, les dan esa oportunidad. En este proyecto investigativo se unieron junto a Pacto Global Ecuador, quienes han venido organizando estos programas para impartir herramientas metodológicas de innovación con diferentes universidades de Guayaquil. Los estudiantes se hicieron presentes para demostrar la calidad de formación que les otorga nuestra institución. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado siempre se realizan estos tipos de eventos para que los estudiantes de las diferentes facultades puedan participar. Por otra parte, en el rectorado de nuestra institución se recibió la visita de la abogada Diana Anchundia, alcaldesa del Cantón Buena Fe. Veamos. Recibimos la grata visita de la alcaldesa electa de Buena Fe, provincia de Los Ríos, junto a nuestro rector y autoridades de la UCCG. Con esta visita se logró llegar a un acuerdo de trabajar en futuros proyectos y alianzas estratégicas para su cantón en el cual laborará en beneficio a su comunidad. Y, por supuesto, con la ayuda de nuestra institución. Bueno, pues como abogada graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sé que los estándares de calidad y de preparación e información son los mejores. Por eso vamos a llevar al Cantón Buena Fe a lo mejor que podemos darle. La UCCG siempre está dispuesta a colaborar para que los proyectos o trabajos en procesos tengan mejores resultados. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos con el tercer y último bloque con la mejor información. En el rectorado de nuestra institución se recibió la visita del ingeniero Andrés Pinos, viceministro de Transporte y Obras Públicas. Nuestra institución abre sus puertas a nuevos proyectos de trabajo en beneficio a la sociedad, tras varios años de querer cambiar algunas normativas por parte de la infraestructura de transporte y obras públicas. Lo que estamos haciendo ahorita es haciendo un trabajo en conjunto, un trabajo entre la academia y la parte pública, representando al Ministerio de Obras Públicas. Vamos a empezar la encrucijada de actualizar el libro amarillo del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué es el libro amarillo? El libro amarillo, básicamente, es la normativa en la parte vial y en la estructura de los puentes, que no está actualizado desde el 2002. Entonces, ya van 21 años y creemos que ya es momento de que lo que no se hizo antes, empezarlo a hacer desde ahora, que es una actualización para poder tener normativa vigente, normativa que vaya a acuerdo a las normativas internacionales. Se pudo llegar a un acuerdo con nuevos proyectos, ideas innovadoras, para empezar a trabajar desde ahora, con la autorización de tener ya vigente las nuevas leyes y así poder avanzar esta labor con éxito y junto a nuestra institución, que extenderá su ayuda. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Además, se realizó la entrega simbólica de la resolución de aprobación del programa de doctorado en Derecho. Se aprobó el proyecto académico de cuarto nivel. Para esto, se realizó la entrega simbólica de la resolución de aprobación del programa de doctorado en Derecho por parte del Consejo de Educación Superior, aprobado por el Pleno del SES. Se ha hecho una entrega simbólica sobre la resolución de aprobación de su programa doctoral, que sin embargo, ya por parte de la Presidencia del Consejo de Educación Superior, hará también la entrega legal sobre esta resolución. Es un logro más de nuestra academia contar con estos programas, el cual cada vez se irá direccionando a las demás facultades. Ahora cuenta con la de Derecho y Periodismo, para que nuestros docentes, graduados y personal sigan en constante preparación. Es un hito muy importante para la Universidad Católica, para su facultad de Derecho. Es producto de un trabajo que viene forjando la facultad desde hace muchos años, en lo que es estudios de posgrado, especialmente estudios de maestría, que mira una nueva etapa con la presentación del primer doctorado en Derecho para el Foro de Guayaquil, para los académicos de Guayaquil, para los investigadores de la ciudad. Ya vigente en nuestro programa doctoral, seguiremos siendo pioneros en formar a los mejores profesionales. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Para finalizar, en el Hotel Oro Verde, se disfrutó de una noche de gala para conmemorar un año más del Club Rotario de Guayaquil. El rector de nuestra institución, Dr. Walter Mera, recibió una condecoración por sus años del amor. En el Oro Verde se disfrutó de una noche de gala para conmemorar un año más del Club Rotario de Guayaquil. Y a la vez, condecorar a autoridades de diferentes universidades de Guayaquil. Y han trabajado por largos años y han aportado en las distintas ramas del saber, para servir como profesionales responsables a la sociedad. Prácticamente servir a la comunidad, dar de sí antes de pensar en sí, que es nuestro lema. Y nosotros tenemos proyectos que tenemos que cumplir cada año, y según esos proyectos nos evalúan. Nos evalúa el distrito y nos evalúa Rotary International. Dependiendo de la cantidad de proyectos que tenemos, también recibimos un premio. Se recibe una condecoración. En este caso, yo soy la presidenta este año, y soy la responsable de que se cumplan los proyectos, y soy responsable de que ganemos esos premios. Dicha organización ha elaborado desde marzo de 1984, con proyectos, ayuda social, con otros líderes también para intercambiar ideas, solucionar problemas y tomar acciones. Con el propósito de traer a la comunidad y al mundo un cambio duradero. Y nuestra Academia UCSG ha sido una ayuda, que ha logrado contribuir constantemente y lograr metas en este club. Agradezco mucho a la presidenta que se dignó entregar esta presencia a la Universidad Católica, por la contribución que hacemos como universidad, a eventos que desarrolla el Club Rotario en beneficio de la comunidad. Cada vez son más profesionales de distintas áreas, unidos a una nueva visión del Club Rotario de Guayaquil, para mantenerse al margen de seguir contribuyendo al Ecuador. Por este motivo, cada festejo, el personal lo hace con felicidad, y con una grata satisfacción al ver cómo esta organización sigue liderando grandes transformaciones. Así que estamos muy emocionados, muy agradecidos. La admiración y el respeto es mutuo. Los Rotarios son conocidos por su trabajo en educación, en diferentes áreas. Así que yo estoy feliz y honrada por estar aquí. Y así se refleja el trabajo constante para un mejor porvenir a nuestras futuras generaciones. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Nos pueden seguir en redes sociales como Agenda Universitaria. Y soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima.